Quería preguntarle por Morata, si has hablado con él en estos últimos días, si está preocupado por su poca participación en los últimos partidos y síntomas, que se pueda plantear su futuro en verano. No, no creo, yo creo que está metido en lo que hace y claro que luego si tú me preguntas, él quiere jugar más y como todos los jugadores es normal. Pero te digo que desde ahora a final de temporada él va a tener minutos, no sé cuánto, pero él no piensa en su futuro, no piensa, hemos hablado, que no piensa en salir de aquí porque esta es su casa y que quiere jugar más, esto es bueno. Luego tengo que yo, si como soy el responsable, que tengo que tomar decisiones, siempre voy a hacer eso. Pero él está aquí y entrena bien y está metido en este proyecto de todas formas ahora, ahora mismo. Gracias. Gracias. Gracias.